Música 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 ¡Gracias! 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 Todos los ángulos y las cosas están bien, tiene el pudo que está mal. La presión, la presión, la presión. Oh, 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 amor. ¡Gracias! ¡Gracias! no, 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 no... vamos a poder levantar hace un poquito pero no vamos a grabar el tema pero grabamos porque tiene que salir el libro, genial el animal, a mí el... los dinosaurios del punk rock asumo el último, el chilo los dinosaurios del punk rock sí, yo me digo, ¿lo? el animal que viene a mí por promesa Y siguen los amigos de tu mía. Que capaz, que cuidadas son de la consulta. Una consulta. Hola, entro. Para ti, para ti, para ti. Ay tu hija, que quile! Vámonos dentro. Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!